... Tenemos en línea al compañero de la provincia de Buenos Aires, un referente que todos queremos mucho, porque es de La Matanza, porque es un compañerazo, porque tiene mucha antigüedad, un compañero antiguo, antiguo es, del FTV, miles, el compañero Claudio Palermo. Claudio, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Rosara? ¿Cómo estás? Lo antiguo es porque es que hace mucho que estabas en la órgano, ni ese viejo, ¿eh? No, me dejaste pensando con eso de antiguo, realmente no sabía qué decirte. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien acá trabajando, Ros. Bueno, estamos con Claudio del Río y Emiliano Blaya, allá en el piso está Gastón, no en el piso porque esté tirado, pobre, pero está allá, manejando todos nuestros controles, pues ahora no podríamos salir al aire. Y queríamos llamarte, bueno, porque pateando barrios, nos dedicamos a eso, ¿no? A patear los barrios un poquito y ver qué está pasando en cada distrito, cómo se está manejando. Yo quiero que vos me cuentes y me hagas un poquito un reconto de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Y no sé si vos habías escuchado, escuchaste algo de lo que veníamos charlando del resumen editorial de Luis con respecto a la gestión provincial, ¿no? Si se puede gestionar la pandemia, las tomas, el reclamo policial, el intento de desestabilización de dual, de la... Todo junto lo que está pasando, si se puede gestionar, si se puede hacer gestión realmente de gobierno en este contexto, ¿no? Y en primer lugar, Rosario, saludos a los compañeros que están ahí con vos. Gracias por la oportunidad, gracias por asamarme. Mira, es una situación muy compleja, absolutamente compleja y preocupante. En primer lugar, vos sabés que la emergencia, el hambre de los compañeros, está flor de piel en todos lados. Pero contradictoriamente los compañeros en los barrios actúan con una responsabilidad y un cuidado que no ves en otros lugares, digo, no es lo que ves en la tele con respecto a Capital, por ejemplo. Y después, digo, esto de las 200 tomas juntas, el levantamiento de la policía, el acuartelamiento, tanto está lo que sale a decir el ejército conmemorando esas jornadas ahí que hicieron por los años 70, la operación de tendencia, digo, es todo muy, muy preocupante y creo que se aprovechan de un... de una conducta del pueblo, de nuestro pueblo, de los más humildes, que están totalmente identificados con este gobierno, con una conducta de no salir a la calle, ¿no? Entonces aprovechan, viste, todas estas aberraciones que se viven, más allá de la diferencia que podemos tener en la escrache a masa, lo de Lázaro Báez, que lo dejan cumplir con la justicia. Todas estas son cosas que el pueblo ve y, de alguna manera, paralizado por las circunstancias, sin poder movilizarse y expresarse por las circunstancias. Evidentemente acá hay un avance de la derecha más... más fea, más golpista, por llamarlo de alguna manera, y que... y refleja lo que se va a ir reflejando en la región. No, no, se olvidemos que el golpe en Bolivia empezó con las fuerzas policiales, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que acabara de hacer un golpe. Digo que hay unos cuantos trasnochados que aprovechan esta pandemia para intentar desestabilizar. Y gestionar es muy difícil. Es muy difícil para una organización social como la nuestra, con los problemas, como te decía, de la emergencia. Imagínate, para un gobernador tratan de hackearlo de todos lados. Y vos sos abogada, Rosana, conocés lo que es el tema flagrancia. Yo te digo, en los últimos años la policía venía actuando muy rápidamente ante las tomas de tierras. Utilizando esto de la flagrancia, ¿no? ¿Sabes qué? Es muy raro estas tomas de tierras que se siguen a tomar tanta, tanta cantidad de hectáreas. Yo veo cierta pasividad policial, veía, que se confirma con esto acuartolamiento en algunos lugares. Esto es un combo... Sí, y con... Perdóname, Claudio, y con la falta de participación cuando tuvieron que hacer los debates, ¿no? Que miraban para otro lado totalmente. Lo de Báez le regalamos la cancha. Realmente. Creo que pecamos de género. Yo digo, pecamos... Lo utilizo... Porque nosotros no sentimos... Lo que pasa a este gobierno nos pasa a nosotros como pueblo. Yo creo que le regalamos la cancha. ¿Cómo no podemos manejar el servicio penitenciario? ¿Cómo no podemos manejar los tiempos en la justicia? ¿Cómo no regalamos ese escenario? Creo que están... Ya parece que esto excede la figura de Macri. Tienen que haber también esos sectores pequeños, muy, muy pequeños, ¿eh? Esta pandemia lo que también permite es que esos sectores pequeños hoy parezcan enormes que son capaces de hacer estas cosas. Sectores libertarios, ¿viste? Estos jóvenes libertarios. Yo me iba por la tele y estos chicos no sé, yo los identificaba con ese tipo de grupos. Después escuché por ahí que eran muy pocos los vecinos del... del country. Eran muchos que se convocaron para eso. Evidentemente necesitamos... esto lo venimos diciendo en nuestra organización, en nuestras charlas, en nuestras mesas. Necesitamos otros portavoces, además del presidente. No puede ser que el presidente salga por siempre la cara. Necesitamos que otros, los ministros, quizás salgan más a... a hablar también de los medios, a contar, a los medios, a la población, a los compañeros, a contar qué se está haciendo, porque están haciendo cosas. Realmente se están haciendo cosas. Acá, a ver, si no fuese por la iniciativa del gobierno y el trabajo de las organizaciones populares, el conurbano hubiese sido un caos. El conurbano hubiese sido un caos. Se está sosteniendo y se va a sostener por el laburo que hay de los compañeros que trabajan desde la olla con más o menos con mayor o menor nivel de formalidad, hasta acompañan a las operaciones, a los operativos de... que van a testear, a los compañeros de los operativos de sanidad, y ayudan en cada barrio cuando aparecen los casos de COVID. Se está laburando mucho en conjunto con los estados y los compañeros organizados en los territorios. Pero, evidentemente, la gestión en la provincia de Buenos Aires se está haciendo muy difícil. Se está haciendo muy difícil y, bueno, los medios son los medios, ya lo conocíamos, sabemos lo que son. Son más que el cuarto poder, son la primera línea de batalla, esos son los que tienen todo el arsenal. Y, bueno, esperemos salir de esta pandemia de la mejor manera, porque también es cierto que el costo político lo va a pagar el gobierno nacional, el costo político. Por eso, la FETA y otros gobernadores tienen libertad de decir, sobre todo, con un sentido de responsabilidad enorme, pero sabiendo que, en última instancia, el costo político es del gobierno nacional. ¿Cómo te va? Claudio del Río te habla, Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo vas? Bien, vos decías recién, ¿no? Le estamos regalando la cancha, ¿no? Le quedó ese concepto un poco, ¿no? Frente a este escenario, ¿no? En términos de territorio, vas allá de las fallas comunicacionales, que ya son de carácter histórico, no sé por qué, dentro de lo que son nuestros gobiernos, porque fallamos tanto en eso. ¿Vos no pensás que, por ejemplo, una organización histórica, con compañeros, con una experiencia, como en el caso tuyo, como la FGB, ¿no? Y demás. ¿No sería, no hace falta más presencia de las organizaciones sociales con una mayor, que el gobierno delegue una mayor responsabilidad a partir de la experiencia que hay histórica en el campo social y popular, por ejemplo, de la FTV? Sí, y hemos, a ver, hemos producido experiencias que podrían ser la solución a esto. En su momento se crea un barrio, San Francisco Javier, en tierras del Estado Nacional que se compran, y se lleva ahí a los que son desalojados de Baja Utopista, ustedes lo deben recordar, Bodega Gión, se lleva a todos los desalojados, a todos los que iban a estar en situación de clase y se los lleva, a un lugar donde una tierra que se hicieron lotes con servicios, hoy tenés ahí cientos de familias viviendo. ¿Es posible una experiencia parecida a eso actualmente? Claro que es posible, ¿cómo no? Con el Estado como garante, tierras privadas, tierras nacionales, tierras provinciales, la fuerza urgente, armar urgente la producción social del hábitat, invitar a todos los compañeros a vivir ahí, ahí terminás con el lumpenaje, terminás con todos aquellos que van para lucrar, que hay muchos, lamentablemente, lamentablemente en estas tomas de tierra hay muchos de eso. Digo, por supuesto que podrían utilizar la experiencia de las organizaciones de la FTB, la FTB a ver porque fue quizás la primera que salió con la temática tierra, vivienda y hábitat hace muchos, muchos años. Por supuesto que se puede utilizar esta experiencia, nosotros estamos abiertos a colaborar, a ayudar, a aportar, pero bueno, digo, yo entiendo también que el gobierno está apretado por derecha, pero va a tener que dar algunos pasos, pasos en concreto, si no, digo, los meses van a pasar, no, no, aparentemente la pandemia no se va a resolver hasta principios del próximo año, van a tener que dar algunos pasos porque el desgaste, aunque ninguno de nosotros lo quiere, hagamos todo lo posible para que no pasa, día a día ellos van golpeando, creo que tenemos que reaccionar y te digo, utilizo el plural para no cargarle el peso a nadie del Ejecutivo, ¿no? ni nacional, ni provincial, digo, es un gobierno de todos y cada uno aporta lo suyo, pero es una responsabilidad conjunta, entonces, bueno, hay cosas para hacer, hay cosas para hacer, se puede hacer en conjunto, no hay experiencias hechas ya, esto es la temática en tierra, como en un montón de cuestiones más, pero es un momento preocupante, es un momento preocupante, es un momento preocupante, estamos, bueno, todos en una situación donde estamos viendo todo lo que hablaba Luis en el resumen editorial que hicimos hoy, que arrancamos con el 3 del 9 hablando de quién conduce la provincia y cómo se había, se veía a trasluz del caso Facundo, esta interna también de poder en la provincia de Buenos Aires con el tema de la policía y terminó Luis hablando de lo que pasó ayer, ¿no? Vemos que todos los hilos nos llevan al discurso de Dual desde el otro día desestabilizador y hablando de no elecciones, todo un desgaste que se viene produciendo a través de los medios y que nada es casual hoy, ¿no? Bueno, y Claudio, una sola última pregunta te hago para irnos ya a la tanda y continuar el programa, ¿cómo ves la matanza en este contexto que vos estás ahí, ¿no? en cuanto al COVID y todo esto. Sí, sí, la matanza es un, si entra en un número alto de COVID hay que entender que es una provincia, una cosa enorme, la matanza, así que, y se está trabajando con muchos, con otros niños que acá había dos hospitales que iban a ser elefantes blancos, como hay los elefantes blancos que hay en la capital federal, bueno, estos hospitales que estaban en construcción, estaban al 95% casi, el 20 y pico por ciento de construcción, el Vidal explícitamente dijo que no los iba a terminar, el gobierno de Alberto los puso de pie, uno de esos está funcionando, el Favaloro, el Néstor Kirchner está terminando sus obras, hay centros de atención para los enfermos de COVID-19 en todos lados, se multiplicaron las camas de terapia, pero creo que en ese sentido estamos bien, y los compañeros de los barrios están actuando con mucha responsabilidad realmente. Ahora, hay cosas que son evidentes, cuando te muestran por la tele las fotos de una feña en la cana del conurbano, los compañeritos también tienen que comer, vivieron de eso, siempre vivieron de eso, estamos pasando con los económicos muy difíciles, y, creo que la, a ver, de alguna manera la matanza tiene un empuje muy muy particular, porque dicen la matanza capital del peronismo, no sé si, para no, para no, los que en otros distritos no se enojen con la matanza, no sé si la capital del peronismo pero tiene una pujanza ocular muy muy fuerte, y un grado de organización también, hay muchas organizaciones, mucho trabajo en común, mucha articulación, no te olvides que la matanza fue el epicentro del matanzazo, que ahora en mayo, el próximo año, son 20 años, que puso las rodillas a Patricia Bullrich y al gobierno de la Rúa, fue la primera derrota que tuvieron ellos, fue la primera vez que tuvieron que saltar, lo reclamo, no sé si la matanza como que tiene una historia encima, que no permita hacer cosas, que no permita hacer cosas, que no permita hacer cosas importantes. Seguro. Bueno, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios, ansiado paso porque tratamos de comunicarnos varias veces, así que bueno, las has esperado. Te agradecemos mucho que hayas pasado por acá, te saluda Claudio, Claudio, un abrazo gigante, compañero, cuídate mucho. Abrazo, abrazo, les agradezco, soy yo, y les mando, bueno, el mejor de los deseos con el programa, compañero, siguen así, muy bien, así que bueno, les mando un abrazo. Gracias. 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 Gracias.